Saludo cordial, mi nombre es Susana Elizabeth Rodríguez Gómez, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Estoy desarrollando este video para el curso Enfoques Curriculares basado en mi práctica pedagógica de observación participante, pero dentro de las mismas experiencias de aprendizaje de mi práctica pedagógica. Dentro del contenido de esta presentación vamos a ver la contextualización del sitio de práctica, las mismas estrategias observadas, el modelo de enseñanza y aprendizaje, la percepción en la enseñanza, la apropiación de las teorías, finalmente algunas conclusiones. Dentro de la presentación decidí incluir una frase, la cual me encanta, donde nos dice pensar es más interesante que saber, que saber, pero menos interesante que ver u observar. Es más allá de lo que podamos percibir, oír, sentir, es lo que podemos observar. Es decir, más allá de lo que nosotros podemos creer, lo que observamos, en lo que nos permite apropiar en realidad el conocimiento. Johan Wolfgang Bancart. Número uno, contextualización del sitio. El colegio que se me asignó es el Colegio Gimnasio de la Sabana, el cual es un colegio privado de aprendizaje semi-personalizado que lleva 10 años de funcionamiento, tiene el aval del Ministerio de Educación hasta Educación Básica, pero ya se están desarrollando todos los procesos para que pueda tener también el aval para Educación Media, es decir, hasta el grado 11. Está ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en un sector vulnerable de la ciudad, del municipio, entre los estratos 1, 2 y 3, y por ende sus mismas variables sociológicas y económicas varían. También, de acuerdo a su espacio sociodemográfico, lo que yo podía evidenciar en sus hogares, son estudiantes de clase media, cuentan tanto los docentes como los estudiantes con las herramientas tecnológicas para la misma alternancia cuando ellos tienen que estar en casa recibiendo clase para poder impartir y recibir clase. Los estudiantes que abarca la institución tienen las edades entre 4 a 16 años y, de acuerdo a la misma forma de enseñanza semi-personalizada, diferentes estudiantes con circunstancias especiales o con situaciones de difícil aprendizaje, como el TDAH, ellos se adaptan y demuestran de esa misma manera inclusión. 2. Estrategias observadas. Dentro de las análisis de las estrategias observadas, que luego les voy a mostrar con evidencias, va las preinstruccionales, es decir, antes de la clase como una especie de preámbulo, las cuales crean un contexto o relación con el tema a desarrollar por medio de juegos, actividades, preguntas, el docente puede identificar y pudo demostrar que conocimientos tenían los estudiantes antes de enlazar la clase o una forma como de que ellos pudiesen enlazar el tema con una actividad previa. Por ejemplo, en este caso de la clase, ellos tenían en cuenta estas imágenes que les presentaba durante un tiempo, un lapso específico y ya luego ellos tenían que decir en dónde estaban ubicadas las imágenes. De esa manera, la docente pudo demostrarles que enlazar el simple era, si ustedes hicieron eso en el pasado y se acuerdan, entonces ahora vamos a utilizar sucesos del pasado para poderlo demostrar en clase. Dentro de otra estrategia observada, están las sociodidácticas interactivas, es decir, las que se aprovechan en el caso de las que yo pude observar, el uso de los recursos TIC, donde ellos podían crear exposiciones, cambiaban de salas y ellos podían, pero obviamente todo basándose en el tema. Por ejemplo, en este caso, la docente les colocó un video previo donde de muchos sucesos del siglo XX y ya entonces ellos pasaban a salitas separadas, no tantos estudiantes y realizaban una presentación, redactaban párrafos, practicaban su speaking y de esa manera ellos, de manera interactiva, realizaban presentaciones didácticas y de esa manera también demostraban que desarrollaban habilidades sociales. Otra estrategia observada es el desarrollo y la discusión de habilidades. Entonces, por ejemplo, por medio del uso de audios, de canciones o de instrucciones, los estudiantes podían afianzar su listening y podían comprender por medio también de habilidades artísticas lo que escuchaban. Entonces, por ejemplo, en este caso, la canción tiene tanto la traducción en español como en inglés, entonces les permitía a ellos un aprendizaje por asociación donde la profesora les iba explicando el contexto y ellos también iban diciendo, ah, entonces esta frase significa esto. O por ejemplo, de acuerdo a algunos listening, entonces la profesora no les pedía que tradujesen, sino que dibujaran lo que escuchaban. De esa manera ellos también podían demostrar qué era lo que estaban entendiendo. Número tres, modelo de enseñanza y aprendizaje del sitio de prácticas. La base fundamental de esta enseñanza es formando en competencias y valores, educando con amor y respeto. El modelo que se trabaja en el colegio gimnasio de la sabana es el modelo constructivista, donde todo tiene una articulación, la elección de los contenidos, la secuencia a desarrollar, la misma metodología aplicada, los recursos, la evaluación con base en el currículum, donde se permite que el estudiante pueda actuar y pueda pensar de manera autónoma, donde ellos pueden demostrar que comprenden de acuerdo a sus mismas capacidades cognitivas. Asimismo, también de acuerdo a los niveles de aprendizaje, de una manera empática, se les podía enseñar y se podían tratar sus necesidades específicas a aprender. Asimismo, en el uso y la aplicación de los recursos TIC, la docente tenía muy buenas capacidades para poder permitir que los estudiantes desarrollaran un aprendizaje intuitivo y experiencial. Y finalmente, dentro de la misma parte de la evaluación, se tiene muy en cuenta el carácter teleológico, es decir, los objetivos que tienen esas clases y los mismos caracteres axiológicos, que son los valores de lo que se requiere que ellos comprendan, de la importancia del mismo tema. Y de esa manera, de acuerdo a la importancia, de acuerdo al mismo interés que ellos demostraban, se creaban diferentes estrategias de aprendizaje para que pudiese generar una evaluación equitativa. 4. Percepción en la enseñanza. Son todas esas habilidades que permiten como englobar el aprendizaje y la enseñanza de manera significativa. Entonces, dentro de las mismas habilidades, la docente demostraba capacidad y que tenía claro lo que iba a enseñar. De esa misma manera, demostraba confianza, los motivaba y los podía organizar en diferentes salas para que pudiesen ser clases didácticas. Dentro de las mismas actitudes que son fundamentales, la disciplina, el mismo positivismo, el ser sociable con ellos, la misma dedicación que les demostraba y no sin dejar de ser importante la misma seriedad cuando los estudiantes no demostraban interés o falta de respeto. Dentro de las mismas competencias, la misma forma de cómo la docente se adaptaba para que los estudiantes pudiesen tener comprensión y pudiesen llegar a sus propias conclusiones. Asimismo, como el uso de los recursos TIC. Dentro de los mismos paradigmas, se evidencia que el colegio tiene una forma de enseñanza humanista, el cual está enfocado en la construcción de un ser integral, es decir, un ser sociocognitivo. Por otra parte, dentro de los mismos modelos mentales, de acuerdo a la misma idiosincrasia, se notaba que cuando se abarca un tema no había una comprensión analítica por los estudiantes. Entonces, en muchos casos, aunque ellos no tenían una comprensión completa, simplemente se llevaba a cabo un razonamiento directo del tema, pero no se afianzaba hacia un modelo de aprendizaje de comprensión profunda. Dentro de los mismos juicios, se podían identificar que se tenían muy en cuenta las necesidades de los estudiantes para que ellos pudiesen aprender de diversas formas. Dentro de las mismas emociones, se creaban expectativas en temas planteados, curiosidad, interés, de manera que ellos pudiesen ver las posibilidades que les presentan los temas y de igual manera también se notaba un poco de apatía en algunos estudiantes cuando la clase no les resultaba interesante. Dentro del número cinco, tenemos la apropiación de teorías y dentro de la apropiación de teorías o enfoques curriculares en el Colegio de Gimnasios de la Sabana, se demuestran dos enfoques, el hermenéutico y el humanista. Dentro del hermenéutico se demuestra que dentro de todo el mismo contexto y toda la realidad del estudiante, es decir, todas sus bases históricas, ideológicas, psicológicas y lingüísticas, estas clases se llevaban a cabo para que ellos pudiesen tener una forma de aprendizaje participativo donde ellos pudiesen también apropiar el conocimiento de manera autónoma y no fuese de una forma estática o difícil de entender. Y dentro de la misma parte humanista, que es básica e imprescindible, también la pedagogía estaba basada, de acuerdo al mismo país de la institución, en la construcción del ser integral. Es decir, que pueda ser un actor social activo, no simplemente un actor en clase, sino también que pueda el mismo aprendizaje servirles en la vida diaria. Y en la parte del docente, siempre demostrando ser un guía y ser un modelo de ayuda y acompañamiento. Dentro de las propuestas de mejora, lo mismo que evidencié, en vista de que algunos temas resultaban por el mismo inglés, de gramática, un poco difíciles de comprender, los estudiantes necesitan muchos estímulos. Y es ahí donde cambiar de posición, cambiar de actividad, estimula su concentración y ellos pueden ver que el tema es interesante. Asimismo, también el uso de más recursos didácticos, pero interactivos en clase. Es decir, por ejemplo, cuises divertidos, puede que estén en clase, pero vamos a hacer un quiz así breve. O por ejemplo, el uso del recurso Padlet, donde ellos puedan todos al mismo tiempo ir participando y de esa misma manera la docente darse cuenta cuáles son las falencias de aprendizaje y no simplemente ellos digan, sí, entendieron, sí, sí, sí. No, que ya misma evidencie si están escribiendo bien, si lo están viendo, pero en tiempo real. Lo va viendo de acuerdo al desarrollo de cómo lo van realizando. Y finalmente, en momentos específicos, cuando se llevan a cabo situaciones pues difíciles o tensionantes, cuando un estudiante no presenta interés, son temas que no se deben enlazar a toda la clase, donde ustedes son testigos, vean lo que está haciendo él. No, miren, simplemente es un tema. Más allá de la misma situación, que igual tiene evidencias, pero no es necesario volverlo un tema tenso para toda la clase. Como conclusión, de manera personal, puedo apropiar como conclusión que, como expreso ahí y resalto, el currículo juega un papel fundamental en nuestra enseñanza. Nosotros no podemos tener una articulación de enseñanza si no tenemos nuestra base curricular. Cuando nuestra base curricular tiene un norte, tenemos una guía metodológica, tenemos un significado y un propósito para podernos adaptar, para poder demostrar que nuestra enseñanza está en constante cambio social, que queremos ayudar a los estudiantes según sus necesidades. Y de esa manera ellos se van a sentir motivados a aprender. De igual manera, el ser docente implica eso como ya lo expresé, que podamos ser guías, que podamos generar el mismo análisis de acuerdo a las circunstancias, que podamos observar sus necesidades, que podamos generar innovación, que podamos practicar y aplicar la misma didáctica. Y finalmente, y muy importante, adaptarnos a las necesidades, de acuerdo al currículum que deseemos aplicar. Finalmente, presento referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.